Bienvenidos un día más a Maran Recti, primer vídeo del día Asesinos, sus hijos y el retorno de las sillas Lo que nos dejó la FMS Internacional Jornada 2 del canal del Corral de Jimmy Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor Sin mi carita y recordad que ayer ya reaccionamos a las 3 batallas más importantes de esta FMS Después estarán las mejores rimas y seguramente luego los minutos de presentación de las Dem Battles Que mucha gente me lo ha pedido también, así que vamos al fucking lío Ya sabéis que si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Que hay gente, soy Jimmy y les doy la bienvenida a Alcorral FMS México, un lugar donde un gordo le tira de gordo a otro gordo Un lugar donde las mamás se preocupan por sus hijos Un lugar donde no solo hacen beef a las demás competencias, sino que se dan en la madre entre ellos mismos Esta segunda jornada vimos grandes mejoras por parte de la organización y de los participantes Yo pienso que una de las cosas que más mejora tuvo esta jornada Fueron las nuevas sillas reforzadas Que a diferencia de las anteriores, estas fueron diseñadas específicamente para soportar el trasero de San Johnny Beltrán Durante todo el evento Con alamante, un guacho Música épica, duro de una Vamos Johnny, tú puedes, puta madre Sientate, sentate con todo, guacho Mira, se viene Dale Sin miedo a nada O fue el sillón Duro Las presentaciones de esta jornada son geniales Porque vimos como RC le responde a RC Y porque no solo le tiran a las demás FMS Sino porque se destruyen entre ellos mismos México, como te quiero Es México, guacho Dale 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 Este es durísimo de una Sí Yo sé que el freestyle ya no se utiliza Yo no le quiero tirar como otros payasos Pero Skone Me la pelas por si acaso Bueno, pero Que quede claro, ¿no? Eso sí es promoción de verdad Porque no solo se trata de improvisar Yo no soy como esas escorias Cuando se vayan las batallas Se va a ir su trayectoria Vale, Johnny Con todo El asesino inicia su minuto de presentación Respondiéndole a ser Kofu Para después tirarle a todos sus hijos De las demás FMS Y por supuesto Darle en su madre al lobo Con el spoiler de la batalla Buenísimo Algunos llaman el mejor de México Mau El asesino Dile Cómo Dice El asesino En la casa En tres En dos En uno Tiempo ¿Qué pasó? Ya va a empezar el relajo El mejor de México Eso está muy bajo El mejor del mundo ¿Qué carajo? El mejor de la historia Aunque les cueste más trabajo ¡Wow! Esa mirada fija, guacho Es como vienen las rimas iniguales Ahorita ella es la parca Soy el rey de la comarca Que viene a dejarles lagunas mentales Hoy en la santa Por nada Camarada Nada para la llamarada Que trae el hombre Vala y wala Va como abuelan Wallace La 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 Hoy siempre te iguala Y nala Jala Traigo más leche Que lala Para darla Así que Mira se supone Que yo no voy A responderle al escone Porque yo si sé rapear Y perdonen Si les queda el saco Es porque se lo ponen Joder Madre mía Asesino Tenía para todo El guacho Este día del padre Lo celebramos Con champaña Y saludos Para mis hijos De Chile Argentina Y España Así que va Ya mira como viene Hoy Que yo vengo aquí Soltando espermatozoides ¿Viste la batalla Todo el espermatozoide? Va a ser lo mismo Perdonen por el spoiler ¡Vamos! El lobo es que disfruta La batalla de RC En contra de Jack RC hizo una batalla Muy buena Realmente es un avance Bastante grande A comparación De su anterior batalla Con Stigma Jack también tuvo un avance Pero la verdad Se quedó corto A comparación de RC Se le iban las temáticas Se le iba la base Tenía problemas Para completar sus rimas Dejaba patrones vacíos O simplemente Recurría a lo más básico Pero tampoco voy a negar Que tuvo sus estrellas Durante la batalla ¡No me calles! Yo lo fingí Mi táctica era así La R no la pronuncio Lancia Es que tengo elegancia La pronuncio Como en Francia ¡Bueno! Estellos que son una prueba De la mejora Que está teniendo Y de verdad Espero verlo A un nivel más alto Conforme avancen Las jornadas Pienso que lo mejor De esta batalla Son los dos minutos Libres de RC El primero Lleno de referencias A la amistad Asesino y Jack En los tiempos De MC4 Y en su segundo minuto De respuesta Hace tiempo ya La reima donde dice Que Ecoméxico no existe Me hizo levantarme De la silla A ver ¿Cuál? ¿La has escuchado? Ellos tienen sangre Entonces tengo la precisión Para ver como los muevo Tomando el micrófono Te dice Jack El mejor de tu generación Ja 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 asesino ¿Cómo ves a este cabrón? ¡Oye yo! ¿En serio que lo pongo chico? Tú eres un mal nacido Un engreído ¡Ay no! Perdón, perdón Ese es el asesino Tú eres Jack Y solo naciste Para ser su amigo ¡Wow! ¡Durísima! En serio que yo tengo demasiado Pero no hay enemigo Ven a ver lo que te digo Cada vez que me pongan ruido Imposible que lo puedan hacer Yo le meto nitro ¡Sí! No me ganas Ni en un respiro Ni con ellos Ni con cerco La batalla es conmigo ¡Wow! Oye chico En serio que soy un master Master Deja que ahora te baje Baje Tengo más de linaje Cuando vio la got level Hasta te cagaste Gritaste asesino Porque no me llevaste ¡Ay! Tengo léxico En serio que este puto Sí que es patético Que te patrocinan Negro eso es patético Para empezar No existe eco México ¡Oh! Johnny Beltrán En contra del estigma Una batalla que tiene caídas muy profundas Pero que también logra salir a la superficie En la anterior jornada Johnny se hizo un desastre En casi todas las rondas Esta vez el desastre Fue solo en algunos momentos Que se le dieron bastante mal Como lo fue en el hard mode Algo que tiene Johnny Es una puesta en escena Muy única Y frases muy mamonas Que en más de una ocasión Lo ayudan a salir De un aprieto Pero gente Eso es verdad Hay que recordar que no queremos a San Johnny Beltrán Por el nivel que tienen las batallas Nosotros alabamos a San Johnny Beltrán Por las pendejadas con las que nos hace reír ¡Eso es muy bueno! El Johnny Beltrán Que inicia Johnny Beltrán A ver Pero esperense 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 No es cierto Ya que empiezo esta mierda Que verga No tengo ni que verga idea Que voy a decir Campeando voy a atacar Como lo hace un cocodrino ¿Qué estás viendo? La manera que transmito Viendo el streaming Wacho Yo sé Yo sé que soy el héroe de la gente Johnny con eso ganó la batalla Ahorita venimos a ver las votaciones Gracias Como si no supieran ¿Quién ganó? Ahora Cerco Fula cagó mucho menos A comparación de la jornada 1 Pero aún así Tiene sus fallos Incluso Jack Tuvo que seguir improvisando Luego de que Cerco Terminara el minuto Pero A pesar De que tal vez Al host menos capacitado De todas las FMS Hay algo que no podemos negar Cerco Fula Es un verdadero héroe Que no va a durar Ni un solo segundo En volverse puto Para salvar tu trasero Y eso para mi Lo hace mejor que Misionero Y que cualquier otro presentador A ver ¿Qué hizo? Con la dieta Estoy bajando de peso Pero mira Cotorial Me pagan por el receso ¿Qué quieres decir? Me vale verga Puto el que ama Después de mí ¿Cómo dice? Ay habló el hijo de ojos Duro Lo mejor es ver Cómo le están explicando A Cerco Fu Que es puto Por hablar después de Stigma Grande Cerco Fu Salvando a su dios Johnny Beltrán Y que se diga En la ronda deluxe Que si le ponemos Unas cuantas risas Ya tenemos especial Para Comedy Central En serio No puedo creer Que escuchar a un gordo Tirando de gordo A otro gordo Sea tan entretenido Sea tan gordo Asesino en contra Del lobo Estepario ¿Qué les puedo decir? Muy buena Lo mismo nunca me decepciona Pero asesino Es asesino Y esta vez Si venía como asesino Un dato interesante Es que si analizan A todos los competidores De FMS Que hacen dos minutos Libres seguidos Se darán cuenta Que lo que normalmente pasa Es que en el primer minuto Descargan todas las ideas Y en el segundo minuto Se nota un fuerte bajón De nivel Asesino viene a romper Esa regla Haciendo dos minutazos consecutivos El primero Enfocándose en atacar Y el segundo Centrándose en fluir Y mostrar sus skills ¿Cómo fluyó guacho? Más que yo En toda mi vida Voy hablando de esto Y también de aquello ¿Qué? Hablas de los tatuajes Y de que las escribo Como hablos de ello No ves Tienes la tinta hasta el cuello Barras, barras No te la agarras Te vas a suicidar Como Violeta Barras Te meto Arras Arrastras Te vas Y te vas Saliendo como el putro padre Que arras Mi voz es garra Ponte la chamarra Soy como barraja Cuando te raja En la caja En la caja Soy la cuja En el baja Maltratando al clase Baja en la base Se encha ¡Wow! Baby Yo soy un maraz Mira como ya te baja La baraja Soy el as El as Asesino desde el compás El que te descansa En paz Desde los reyes La paz ¡Oh! Mira como trae En la clase Yo soy el que es súper Sónico Siguiente fase Yo soy un diabólico Así es como se hace Muy como DJ Sónico Disparos en la boca Joder madre mía Yo creo que el lobo Lo gozó más que todo Junto viéndolo así en directo What the fuck ¿Qué no? ¿Quieren que represente? No te sientes mal Pediste contra el más fuerte Muchas personas Muchas personas no saben El significado De lo que hace Asesino En este momento De la batalla Así que lo voy a explicar La seña que hace con sus manos Representa la simbología Del auditorio del Vaticano Que hace referencia A una serpiente Sin olvidar Que al fondo de la sala Justo detrás De donde se sienta el Papa También podemos ver Una escultura Que tiene a Cristo Con la cabeza De serpiente Asesino repite la seña Dos veces Para señalar La simbología Del pecado original Y el perdón De la humanidad Haciéndonos recordar Que polvo somos Y que en polvo Nos convertiremos En realidad Simplemente es una seña Que se le hace un perro Para que según Se le cierra el culo Y no se cague Lo sé Es decepcionante Yo pienso que Potencia Es el más infravalorado Por los jueces De la FMS México Desde la jornada 1 Le dan la batalla Directamente al lobo Cuando en mi opinión Era por lo menos Para una red Y lo mismo pienso esta vez Pero también entiendo Perfectamente Por qué dan a Joyker Potencia tuvo Unas caídas fuertes Sobre todo Con la base De doble tempo Que es su mayor debilidad Todo lo contrario Con el judío Que cuando le ponen Doble tempo Parece que está Prendido fuego Y pienso que esta Es la principal razón Por la que los jueces Se la dieron Directamente a Joyker Doble tempo Que se la puede No puede conmigo Y llegamos a la batalla de Papo en contra de Metapod Una batalla de titanes con una polémica decisión Hay personas que dicen que Papo no vale madre y que la batalla era de Metapod Otros dicen que si era de Papo y que Metapod no vale madre Yo estoy con que Papo se la lleva justamente Iba a hacer un análisis pero casi me quedo dormido a los 5 minutos de la batalla Así que se los debo para el ranking de peor a mejor competidor de las FMS Ya para cerrar vamos a hacer el ranking de esta edición Yo pienso que quizás aunque muchos digan que está sobrevalorado o sobrepuntuado Esta jornada demostró hacerlo casi perfecto Mostrando una habilidad increíble Y pienso que todos deberían alabar a este ser como una entidad suprema Definitivamente la jefecita que aguantó 3 horas y media del evento cuidando a su hijo Merece el MVP de esta jornada Seguido de Joyker prendido fuego Ya que no es común ver judíos prendidos en estos tiempos Y el tercer puesto se le quiera la silla reforzada Que mostró un aguante tremendo y que pudo soportar las adversidades del día Nos vemos en unos días con el ranking del peor al mejor competidor de todas las FMS Esta segunda jornada Me voy porque tengo que volver a ver las 20 batallas de las FMS Para que el video quede lo mejor posible Sin más nos vemos pronto Espero que el domingo pero no sé si pueda terminar ¡Adiós! Jimmy confiamos en ti ¡Adiós! Joder enciclopedia ¿Contra quién compitió carajo? Enciclopedia Versus Ah contra Raffer Claro papo de Raffer De las escritas Vale joder No lo entendía Puta madre Metapod sabía que era enciclopedia Eso lo tuvimos siempre en el corazón Jimmy por favor El domingo te necesito que hagas un video épico Tremendo como siempre Jimmy Y este video tiene más que cualquier batalla de la FMS México Casualidad no lo sé Muchas gracias a todos por estar un día más aquí Como hará el Reddix y más dilación hasta el siguiente video Mmm no